Hola que tal a todos y bienvenidos al canal Alphamind. Algo muy interesante está pasando con la Tierra y es de que supuestamente y de una forma bastante clara veremos a la continuación, el agua está desapareciendo de la Tierra. Así es, el agua está desapareciendo de nuestra Tierra y esto es bastante alarmante. Pero es, cientos de científicos de todo el mundo están registrando algo aterrador. Lagos, ríos y cascadas están desapareciendo en todo el planeta. La desecación de los lagos es un fenómeno frecuentemente en la actualidad. Por ejemplo, cuando lluvias torrenciales golpearon partes de Estados Unidos, en Bolivia sucedió lo contrario. La sequía provocó el secado de Popó, el segundo más grande en su superficie de 3.000 metros cuadrados. Aquí vemos varias imágenes, lo que serían, imágenes satelitales muestran que para enero de 2016 el lago estaba completamente seco. Y esto se convirtió en una tragedia para los residentes locales y una dura predicción sobre el futuro de muchos lagos a escala global. Esto es alucinante. Es una imagen del lago, como podéis ver, completamente seco. El HAARP. Ojo y atentos, porque esto es lo que serían los efectos secundarios o principales, no se sabe, del HAARP, claramente. También lo que serían, tenemos lo que serían la Laguna del Acuelo en Chile, un lago de 6 metros de profundidad de 14 kilómetros cuadrados de superficie. Se secó en sólo 7 años. Esto es lo que sería el lago, ¿de acuerdo? En 2014 y después de 2019. En únicamente 7 años, ¿de acuerdo? Se secó completamente. Esto es alucinante. Esto es alucinante. Queremos lo que sería desde 2010. Ha habido una sequía severa y continua en todo el centro de Chile. Ya sé que hay muchos que me están siguiendo de Chile y seguramente pues lo estáis experimentando por vosotros mismos, que es un fenómeno bastante impactante. También dice lo siguiente. Una disminución de las precipitaciones en un promedio del 25 al 45% al año. Ya 20% ya es grave. 40% es devastador, obviamente, ¿no? ¿Qué más? El lago Oroville en California también, el segundo embalse más grande del estado, está desapareciendo también rapidísimamente. Como podéis ver, próximamente está desaparecido. Esto es que eso es tremendo. Ya no queda nada. Es increíble. Es que es alucinante. Alguna vez fue el cuerpo de agua más profundo. Por primera vez, la historia cayó a un mínimo histórico y se volvió tan bajo que la central hidroeléctrica local se vio obligada a rechazar el servicio. Qué flipado, ¿eh? Fíjate, ¿eh? La sequía completamente seco. La sequía no es el único motivo de la desaparición. Lo que sería, pues, podría ser varios fenómenos, obviamente, producidos por... ¿Quién? Obviamente por los HAARP, que es un ejemplo perfecto, ¿no? Estamos en Río Panamá, América del Sur. También una sequía, como podéis ver, obvia. Aquí había agua completamente. Otra imagen satelital, lo que sería la caída del agua en los últimos 77 años en los ríos de Panamá y Paraguay. Esto es alucinante, ¿eh? Esto es que, es que, es que, es que uno flipa cuando ves esto, cuando ves esto y ves el nivel del agua que tenían antes, teníamos antes y ahora es que te asusta. ¿Qué más? Esto, lo que sería, pues, un río también seco en el estado de Veracruz, de 10.000 habitantes, y abastecía de agua de miles de familias, así como plantaciones de azúcar que proporcionaba ingresos a la mayoría de los residentes locales. También, como podéis ver, completamente seco. Y donde no hay agua, pues, por supuesto, no hay vida. Esto lo que sería el río Indo de Asia también. Bien, la compleja relación entre India y Pakistán, así como la creciente población de estos países, podría conducir a una guerra nuclear por los recursos hídricos. Esto es tremendo. Si están peleando por agua, ¿recordáis? ¿Recordáis esas películas donde estaban, películas de science fiction, ¿no? Donde estaban peleándose por un poco de agua. El agua era el recurso más importante de la tierra. Pues, ojo, que esto, señores, esto podría convertirse en realidad un día de estos, ¿eh? Eso asusta, y bastante. Como bien dice aquí, lo que sería, pues, la cuenca del río Indo es una bomba de tiempo de agua que puede explotar en cualquier momento. Obviamente. O sea, puede haber un conflicto aquí tremendo. En 2016, el río Slims, que alguna vez fue frioso en Canadá, prácticamente desapareció. Una vez tuvo 500 metros de ancho y 3 metros de profundidad, pero en 4 días dejó de fluir y se convirtió en un lago largo y estrecho. Únicamente 4 días. Tremendo. Tenemos aquí lo que sería, pues, el lago. Los flujos de glaciar. ¿Qué más? También desaparece el río Grande, importante para los residentes de Estados Unidos y México. El río Grande fue una vez un río tormentoso y traduce de español como el Gran Río. Obviamente, ¿no? Pero hoy ni siquiera ingresa al Golfo de México, porque se ha vuelto tan poco profundo que las aguas restantes están completamente desmanteladas para las necesidades de la población. Y las granjas de sus campos interminables y manadas de animales. Esto es lo que sería en México. Sí es, ¿eh? No hay nada. No queda nada. Es que yo flipo realmente. Los ríos secos se pueden encontrar en todas las zonas climáticas y en todos los continentes. Según una investigación realizada por científicos estadounidenses, el nivel del agua en los ríos más grandes del mundo ha disminuido, atentos, ojo, eh, significativamente durante los últimos años. 50 años, entre el 51% y el 60% de los ríos y arroyos de tierra dejan de fluir periódicamente o se secan durante alguna parte del año. La situación es la misma con las cascadas. Como podemos ver, Iguazú, Iguazú, una de las cascadas más majestuosas del mundo, ubicadas en la frontera de Brasil y Argentina, y con casi 3 kilómetros de ancho, redujo el volumen del flujo en 5 veces en los últimos años. 5 veces. Se cree que la causa es la peor sequía que ha afectado a América del Sur en los últimos años. ¿Eh? Esto que estaba antes y ahora esto. ¿Os dais cuenta la diferencia? Es que la diferencia es abismal. La diferencia es alucinante. Sí es. Alucinante. En otro continente, en África, la segunda cascada más grande del mundo, Victoria, también en 2019, estuvo al borde de la extinción, como podéis ver. O sea, desaparece constantemente. ¿Qué está pasando aquí realmente? ¿Quién está jugando con el clima? La cascada más alta de Ecuador, San Rafael, en 2020. En lugar de la cascada tan hirviente, un arroyo delgado y apenas perceptible ahora fluye sobre las rocas. Un arroyo apenas perceptible que antes era lo que sería una cascada propia y clara. ¿No? Claro está. Esto es abisminante. Ahora bien, hay varias teorías que yo personalmente no apoyo sobre esto. Es decir, ¿qué es lo que sería? Pues por el motivo de la rotación y la fuerza centrífuga que está acelerando, el magma comienza a subir por la superficie de la tierra, la corteza terrestre. O sea, tonterías y mentiras. Esto normalmente para mí no es así. Lo que está pasando es muy obvio. Es una manipulación del clima con lo que sería el qué. Los efectos de los HAARP, obviamente. Porque lo que sería el nivel, el agua, lo que sería el agua, así es, las partículas de agua, estamos en un sistema cerrado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se reciclaría constantemente. Pero vemos de que no se está reciclando. Está desapareciendo. Algo se está yendo para afuera. Para dentro de la tierra. O sea, se está todo metiendo dentro de la tierra. ¿El por qué? ¿Están realmente haciendo cráteres intensivamente para hacer que el agua se vaya para adentro de la tierra y enfríe la... Bueno, enfríe no. Que desaparezca en la tierra porque nadie sabe realmente que se encuentra bajo la tierra. Nadie tiene ni la menor idea realmente, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué están haciendo esto? Es una pregunta muy importante. Bien, pues como podéis ver, aquí acaba este artículo. Yo os dejo en estas imágenes que son impactantes. Para mí es que me impactan bastante. Y yo ahora pregunto lo siguiente. Si ya estamos actualmente en 2021 y hemos visto que en los últimos 5 a 7 o a 10 años, varios ríos han disminuido de una forma más del 50%. ¿Qué pasará en más de 10 años? Puede que literalmente nos quedemos sin agua dulce. Únicamente con agua salada del mar. Y habrá guerras, conflictos, batallas, muertes y todo tipo de conflictos para luchar por ese precioso recurso de agua. Y sin agua, obviamente, ¿qué pasa? No hay vida. Sin agua no hay vida. Nadie puede sobrevivir sin agua. Así es. Alucinante. Bueno, yo espero que esto se solucione, obviamente. Pero lo que me está diciendo a mí lo que sería el sentido común, o lo que serían mis investigaciones, es de que realmente esto es una vez más, como podéis ver, obviamente un efecto causado por acción artificial. Esto no es natural para nada. Esto no puede ser natural. Esto es demasiado obvio de que es artificial, manipulado. Alguien quiere hacer que la población del mundo disminuya lo más rápidamente posible. Y esto se consigue, obviamente, con falta de agua. Sin agua, el ser humano se muere en apenas una semana. Así es. Puede que algunos sobrevivan 3, 4, 5 días. Puede que a lo máximo, no sé, 10 días como máximo. Como máximo, y ya está. Y la gente se muere. Porque te hacen falta 2, 2, literalmente entre 2 y 3 litros de agua al día. O entre 1,5 y 2 litros. Si eres mujer o eres niño, por lo menos 1,5 litros. Si eres hombre, 2 litros al día. Así es. Para sobrevivir. Para tener tus funciones cerebrales y corporales normales. Así es. Bien, pues, nada más. Espero que este video te haya gustado. Y como siempre, nos veremos en los próximos Diplomas de Off Mind. Y espero, espero que esta situación se cambie y mejore. Porque si vamos así, si continuamos así para los próximos 10 años, para 2030. De verdad que habrá un reseteo. Pero no un reseteo, no por una pandemia, no por una crisis, no. Habrá un reseteo porque habrá falta de agua. Y la gente se muerá, literalmente, por doquier. Así es. Esto es impactante. Y ojo que los glaciares, supuestamente, están dirittiéndose. O sea, debería de haber más agua. Supuestamente. Pero no, hay menos agua. ¿No? Porque la temperatura media, supuestamente, incrementó de un grado y poco. Eso no hierve el agua. Eso no hace que el agua desaparezca. ¿De acuerdo? Es imposible. Aunque la temperatura de la Tierra incremente por media con 3 grados. Entonces, el agua no puede así desaparecer por nada. Porque es que es imposible. ¿No? Para que el agua hierva, tiene que haber una temperatura de 100 grados centígrados. Como todos sabéis. ¿No? Para que se evapore. Y aunque se evapora, se va a la muestra y vuelve como lluvia. Obviamente, ¿no? Entonces, esto, obviamente, es un efecto manual, artificial, causado por acción del ser humano. ¿De acuerdo? ¿Con qué objetivo? Yo creo que será, como dije antes, para eliminar a la población mundial. Para reducirla. Y la mejor forma, bueno, la más eficiente, ¿no? Sería de simplemente quitarnos el agua. Bien, pues, nada más. Nos vemos en los próximos videos de Alphamind. Hasta pronto.